En un curso de arbitraje de handball, la verdad que hicimos gestión de la Liga Punilla ante la Federación Cordobesa de Árbitros y debido al problema que teníamos por los arbitrajes, por los costos y que la verdad ellos no podían mandarnos todas las veces que nosotros pedíamos. Así que bueno, llegamos a un acuerdo y se va a dictar a fines de mayo, va a empezar el curso y va a continuar en junio. Son dos clases de teórico y dos de práctico. ¿Cómo pueden hacer aquellos para inscribirse? Bueno, pueden llamar al cruzamiento al 486-064 o mandar mensaje por WhatsApp al 351-273-699. ¿Es cupo limitado? Sí, es un cupo limitado porque va a ser personalizado el curso, entonces como va a ser un curso intensivo, hemos ido a grado que sea día domingo, bueno, se van a dictar los domingos para que la gente, sobre todo porque es para toda la zona de Punilla, pueda venir, ¿no es cierto? Así que bueno, eso está bueno. ¿Para hombres y mujeres? Sí, para hombres y mujeres, los cursos empezarían tipo 10 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. ¿A cargo de quién estará? Está a cargo de que es el coordinador de árbitro de la federación, el profesor Galva. Van a dar certificados y tiene salida laboral, así que me parece que está muy bueno eso. ¿Para qué edades son? ¿Mayores de qué edad? Y a partir de los 18 años, a partir de los 18 años, pueden ser varón, mujer, no importa, porque también pueden participar en la liga de los chicos, de los menores, así que está bueno, me parece que está muy bien eso el curso. Algo que estaban necesitando, como comentaste, ¿no? Sí, la verdad que sí, se nos hace el coste muy elevado de los arbitrajes, sobre todo por los viáticos, o sea que mientras más lejos jugamos, peor es lo que salen los costos, así que bueno, la verdad que para nosotros es un alivio, queremos agradecer a la Federación Cordobesa de Jambol por habernos recibido y haber aceptado propuestas, y a la Federación Cordobesa de Árbitros, al Cruz Armiento, que nos va a ceder las instalaciones, bueno, ahí los esperamos.